hola qué tal se es bienvenido a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión es la primera vez que bueno la primera vez que de hecho traigo este minijuego al canal es un minijuego que ya salió algo de tiempo hace algo de tiempo pero bueno yo es la primera vez que lo traigo y pues vamos a ver qué tal se nos da presiona para activar el turbo eso elimine a uno no cuantos somos nada más somos dos y que vuelve a aparecer lo que lo que pasa si aquí viene aquí viene oye eso ahí acabo de eliminar sabes cuando empezó la partida éramos más personas pero bueno vamos a ver qué vamos a ver si podemos ganarla yo creo que sí la verdad te digo es la primera vez que traigo este minijuego aquí al canal y no sé qué tal vamos vamos aquí hay algo pero no sé qué sea qué es esto es para saltar vamos 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 tonka ahí está claro que sí lo eliminé hay el compañero llevamos tres muertes cuantos quién sabe cuántos llevamos pero bueno hay tonka 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 vamos vamos la verdad es que está bastante divertido el minijuego te digo es la primera vez que lo traigo ahí está destruirse vamos 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 me gustaría que lo hubiera puesto con más personas pero pues bueno lo que podemos hacer no ese agarro de conseguir el tiempo hoy así se activó el tiempo que es que vaya más lento yo aquí vamos cerrando vamos cerrando vamos cerrando el círculo eso sí claro que sí y pues creo que él el mejor objeto que puedes tener pues es este no el de el de saltar estás dominando a desconozco no sé qué está bastante divertido el minijuego de la verdad vamos vamos creo que ya ni siquiera lo está intentando aquí el compañero pero pues bueno vamos 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 a tratar de eliminarlo vamos vamos no 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 tonka 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 es que sabes hay como que no me dio tiempo girar rápidamente no 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 se que quería hacer aquí en la verdad me suicidio solito te digo creo que lo mejor es esa este objeto que está aquí vamos vamos el salto vamos 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 que agarró agarró el turbo no ahí está no volvimos a eliminar claro que sí está la moto tron la verdad es que en este juego en este juego si aquí en este minijuego queda bastante bien ahí no sé por qué no lo eliminé oye oye por qué no lo eliminé pues sí mira allá por fin por fin sentí que bajo pasó dos veces por ahí y no le hice nada pero pues bueno creo que esta es la última vida que tiene compañero no saltamos a esta claro que sí y es con eso la ganamos ronda ganador esperemos que son un poquito más de gente no más que no nos una no bueno pero esto no lo vamos a dejar aquí así que vamos por otra carrerita y a ver si podemos ganarla hola qué tal ya estamos de vuelta en la segunda carrerita del día de hoy y vamos a ver si podemos ganarla no son coches antiguos en sí son coches bueno son coches deportivos la verdad no sé ni cuál es ya cuántas vueltas citas son son dos vueltas y vamos a ver si podemos ganarle a estas personas vamos 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 ahí dimos bastante bien esas curvas vamos vamos son cabamos y sabes como que otra vez me quiere enfermar eso y se van chocando se van chocando se van chocando ese carro porque se la curra chocarme de frente hay pero bueno vamos aquí tenemos al primero no está tan lejos tampoco así que no hay por qué preocuparse te dio son dos vueltas y ya sabes si quieres jugar conmigo estamos jugando en pc como el usuario tonka 193599 y mi crío la tienes acá abajo también decirte que ya acabo de éste de crear mi cuenta de instagram hay por si me quieres seguir también la tienes acá abajo mi cuenta vamos vamos creo que aquí se acaba así así que ya tenemos que empezar a alcanzar al segundo vamos a ver al segundo al primero vamos vamos como que no lo terminó de alcanzar me gustaría que se chocara aunque sea por ahí una vez y en cuanto yo pueda lo voy a chocar porque éste éste no va a tener compasión en nada de compasión ahí creo que perdió un poquito de control vamos 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 sí porque éste no creo que tenga compasión vamos quítate quítate no 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 quítate ahí está ahí lo pasamos y creo que inclusive si la acabamos de de liar a éste no no vamos 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 ya tenía la primera posición ahí se sigue derecho el compañero quien sabe a dónde quiere ir y que carrera que carrera vamos vamos hay que frenar un poquito porque si no y creo que tenemos la primera posición creo que ya la tenemos es aquí al terminar la curva que claro no las pueden liar fácilmente pero pues no ahí está ya sabes si te gustó el vídeo suscríbete apóyanos y nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 no